Soy como quiero ser Sin mandatos ni fronteras Soy como quiero ser La que quiera que me quiera La que no, que no me quiera No navego en barco de papel Puedo cruzar cualquiera más Si naufrago alguna vez No lo debes olvidar Yo sé que aprenderé a nadar Porque yo soy Como quiero ser Sin mandatos ni fronteras Soy como quiero ser La que quiera que me quiera La que no, que no me quiera Soy como quiero ser Soy como quiero ser Paras de la mujer ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy empiezo a vivir, no me duele el dolor Es que por fin me llegó el amor Esa es la verdad Te quiero Soni, gracias por hacerme tan feliz Soni, gracias por tus ganas Te has de vivir Por entender, por confiar Por discutir, por perdonar Por eso hay mucho más Te quiero Soni, has llegado siempre tan puntual Soni Cuando el corazón marchaba mal Gracias a ti Hoy estoy aquí Dejo al amor Hablar por mí Esa es la verdad Te quiero Te quiero Te quiero Soni Soni Te quiero 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 Y yo hay un ganas de brillar Es mejor dejando todo estar Es mejor guardar una amistad Es mejor dejando todo estar Es mejor guardar una amistad Es mejor dejando todo estar Mucho mejor, mucho mejor Es mejor guardar una amistad Mucho mejor, mucho mejor Es mejor dejarlo como estar Mucho mejor, mucho... Es mejor guardar una amistad Mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor Es mejor dejarlo como estar Yo te lo digo, yo te lo digo Es mejor guardar una amistad Mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor Es mejor... Es mejor guardar una amistad Es mejor guardar una amistad Es mejor guardar una amistad Es mejor dejarlo como está Es mejor guardar una amistad Mucho amistad, mucho amistad Mucho amistad Mucho amistad Es mejor guardar una amistad